Y ahora compartimos claves para el desarrollo espiritual. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente, Gedeón le respondió de nuevo, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jueces, capítulo 6, versículos 12 y 15. Hacía tiempo que los madianitas saqueaban al pueblo de Dios y se llevaban lo mejor de la cosecha. Y el ejército que saqueaba las tierras de Israel era de aproximadamente 100.000 hombres. Cada vez que saqueaban al pueblo de Dios, la nación quedaba desbastada. Y en este marco se presenta el ángel de Dios a Gedeón y los saluda. El ángel dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aparentemente este ángel no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Y entonces, en un intento de poner al día a este enviado de Dios, Gedeón le responde que si Dios estuviera realmente con ellos, No estaría sucediendo esta calamidad y que él era pobre, sin recursos y el menor de sus hermanos. Y esta respuesta revela en primer lugar la tendencia a creer que si estamos bajo la protección de Dios, Ningún problema nos puede venir. Y en ocasiones, querido oyente, es necesaria la aflicción. Ya que en ella es donde aprendemos a confiar en Dios, Es también donde somos refinados como por fuego, Nuestra fe es refinada como por fuego, A fin de salir pulidos y preparados para toda buena obra. Y en segundo lugar, está la tendencia a creer también que, Sin recursos, es imposible emprender algo para Dios. Querido oyente, la persona más pobre no es la que no tiene recursos económicos, Sino aquella que carece de un sueño. Claro que en tiempos de crisis, es normal verse abrumados y sobrepasados por los problemas, Por las obligaciones y por los compromisos. Y al ver que los recursos económicos escasean, Podemos caer en la trampa de Satanás, ¿Quién intenta afligirnos y persuadirnos a grandes voces Que Dios nos ha abandonado y no se interesa por nosotros? Si damos oído a sus razones, Perdemos la perspectiva y decae nuestra fe. Y lo tercero que revela esta respuesta de Gedeón, Es la tendencia a creer que, Para realizar algo grande en los planes o propósitos de Dios, Debemos merecerlo. Tenemos que ser merecedores para que Él nos tenga en cuenta. Y en el mundo natural, Podemos decir con toda sinceridad y seguridad, Que todo se mueve por meritocracia. Es decir, si hacemos el mérito suficiente, Si somos más que excelentes que otros, Entonces, seguramente tendremos éxito. Seremos, sin lugar a dudas, La persona elegida para tal o cual asignación. En cambio, En el reino de Dios, La elección y designación es por pura gracia. No es por obras, Para que nadie se gloríe. Es decir que Dios tiene la autoridad y soberanía de escoger y utilizar a quien Él desee. Aunque esto salga a veces de los parámetros y estándares habituales. Gedeón, al igual que el joven David, No era seguramente la persona elegida por su familia para realizar tareas de importancia. Ya que el hijo menor, Dentro de la escala de valores familiares, Era el menos importante. Y aquí vemos uno de los misterios de la obra de Dios. Y es que para tener éxito, En los proyectos que Él nos propone, No es importante cómo nos vemos a nosotros mismos. Cómo somos calificados por nuestros familiares, O cómo nos sentimos. Gedeón se veía como un pobre israelita. Su familia lo veía como el menor de la casa. Como dije recién, en tiempos bíblicos, El hijo menor era quien menos privilegios tenía entre sus hermanos. En cambio, el Señor lo veía como un triunfador, Como un campeón. Dios lo veía como un gran libertador Que rescataría a Israel del yugo de Madian. ¿Y cómo te ves tú, querido amigo? ¿Te ves pobre? ¿Fracasado tal vez? ¿Con escasos recursos y pocas habilidades? ¿Piensas que el Señor te ve de la misma manera? Si el ángel del Señor se te apareciera hoy, Seguramente te diría, Hola mujer, Hola varón esforzado y valiente, Más allá de lo que estés pasando hoy, Que no decaiga tu fe. El Señor está contigo Y tiene grandes planes para tu vida. Visitanos en marioserrano.avanzapormás.com Estamos para bendecirte.